Desde que estábamos en la escuela no consigo quien te quiera te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas para especial en las malas y a las quemadores Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió en un giro 360 todo cambió Ahora estamos arriba viajando por Plutón, no me hables ya de amor, recordarlo es dolor Lo pasado es pasado y lo nuestro desvaneció De volver contigo, Dios me libre, búscate a otros que tu corazón calibre Con esa cara falsa no me mire, que cabrón se siente volver a ser libre Pa' mí que tú no tienes alma, reconocer te hace falta Por poco como explota el corazón de una falsa alarma Y ahora dice que fui quien te di la espalda Tranquila, tranquila que el calma te llega con calma Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor Me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Desde que estábamos en la escuela, no consigo quien te quiera, te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas para especial en las malas y a las que más dure Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Que eres pasado y el pasado se murió